¿Te has esforzado mucho y no has logrado los resultados que esperas? ¿Invitas a varias personas y nadie se interesa en lo que ofreces? Si ese es tu caso y te gustaría saber qué hacer para conseguir esos resultados, tengo una solución para ti. Bueno, mi nombre es Rubén García Palacio, soy inventor, escritor y conferencista y tengo esa solución para ti. Si quieres saber cuál es, te espero en el evento mensual el sábado 21 de mayo. Será un placer compartir contigo este extraordinario secreto. Allá nos vemos.